Y ahora queda solamente Mario Hart, los amiguis, Mario Hart y... Tómese de la mano por favor. El feed por favor. Hoy 28 de julio, quiero que sea un abrazo, hoy 28 de julio. Un abrazo por el día del Perú, un peruano y un chileno trabajando en el Perú. Eso, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Patera, venga por acá, venga Patera. Hoy 28 de julio, Paterita, Patera, por nomás ese tremendo desaire, Patera, venga por acá por favor. 28 de julio, del ejemplo. Un abrazo para el señor Mario Hart, qué bonito. Un abrazo para el Pitbull, por favor, ahora. Un abrazo para el Pancho, ahí está. Qué bonito. Y un abrazo para este, supuestamente, ahí está. Alguien me pulsó por atrás, muy bien. Ahora sí, el mismo, Pepe Peña, Pela Paga, es de Papa, Pica Piña. ¿Pela qué? ¿Pela qué? ¿Pela Paja? ¿Pela qué? Paca, me voy, ¿y a quién conduce ahora? Vamos, Pepe Peña, Pela Paga. La escarapela se pone en el pecho, no en la boca. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Gracias, Pantera, muchas gracias. Sí, justo le está defendiendo, Reina Madre, gracias, Paterita. Un aliado tiene la Reina Madre. Vamos, Pepe Peña, Pela Papa, Pica Piña. Pepe Peña, Pela Papa, Pica Piña. Bien. Pepe Peña, Pela Papa, Pica Piña. Rápido. Pepe Peña, Pela Papa, Pica Piña. Junto para el equipo. Espectacular. Espectacular. Rápido.